Música Dijo adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí que mi peño la revolución Que produjo en mi la decepción Y un amor que sin amor se fue Música Y sentí en mi peño la revolución Que produjo en mi la decepción Y un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra y el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra y el amor Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te acide por última vez Y con diplomacia pediré Que en otra embajada corazón Que te acide por última vez Música Oye coño mía Música Oye al trafaiola Y al barrito llorando Voy a ver si después de dar el tropezón Se me da, se me da por levantar el pie Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Porque yo todavía tengo la pretensión De no ser un hombre del montón Aunque abuse de mi sencillez Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que en otra embajada corazón Que te acide por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te acide por última vez Música Alvita Gutiérrez Y Ricardo Ballesteros Música 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 Un aplauso para ustedes